Hola, hola, ¿qué tal? A ver, déjeme escucharle el tono y verle la cara. No, estoy tranquilo, ¿qué pasa? Ganamos. Ganamos en una mesa en Necochea. No, me dijo Jorge Fontevecchia que ganamos en la redacción de perfil. Sí, es cierto, vimos una encuesta. Y en los medios que subsidiamos también, así que... Entre los periodistas y los empresarios garcas que me bancan, creo que ahí acercamos un veinticinco, como dice Moria. ¡Veinticinca! ¿Todo bien, cracks de la información? Sí, pero queremos escuchar a los muy interesados qué podría pasar mañana, la economía, el mercado. Recuerde usted, le voy a hacer acordar algo. Usted es ministro de Economía, además... Hicimos una gran muralla, como dijo Marcelo, así que eso va a ser de blindaje... Ay, no, esa palabra no, ¿eh? No. De contención. Le acercó otra... Una muralla de contención. Esa es la palabra justa. Pirámide de vaselina puede usar también, de mamá mori. Sí, en este momento justamente estoy parado, no estoy sentado. No sé por las dudas. Bien. Está, ustedes van a hablar en... Ya estoy vaselinado, por las dudas, pero bueno. Yo sospeché que algo andaba mal, porque lo hicieron hablar a Scioli. Sí, sí, viste las caritas, ¿no? ¿Y quién quiere salir a hablar? Si se matan por salir a hablar. En este momento, Scioli siempre por la patria salió a hablar. Van sacando a la cancha al que encuentran. Qué buen candidato hubiese sido, Daniel. Algo que aprendí de tantos años en política es que con una buena bandeja de medialunas se resuelven el 80% de los problemas. Hoy llevé medialunas cuando fui a votar y la medialuna como concepto, ¿me seguís, Diego? Sí, muy bien, está muy bien. Algunos serán las de panadería, otros las de las licitaciones del cloro, pero siempre agasajar con algo te abre afinidad de puertas. Y estoy confiado, en primer lugar, de ganarle la interna a... A Grabois. ...muchachito de San Isidro que se disfraza de cartonero. Está bien, pero... Hoy gane eso que ya no está mal para ustedes. Sí, sí, sí. No, bueno, recuerden que si estoy arriba de 20 puntos... Va a haber comidita. Arriba de 25, el regalo ya se vuelve interesante. La de ustedes va a estar bien. Y, bueno, si salgo arriba de 30, bueno, regalo, bono, cláusula, gatillo, para que pueda... La platita desde la avioneta. Gracias, Sergio Tomás. Bueno, un beso grande. Bien, ahí estaba. Solo si gana la derecha hambreadora, ¿eh? Sí, ahí va. Si ganamos los del centro, va a estar todo bien. Por favor. Sergio Tomás, gracias.